¿Qué estás esperando para seguir a Edgar en todas sus redes sociales? En donde encontrarás material exclusivo Búscalo en Instagram, Facebook y Twitter como Edgar Valladares Suscríbete al canal dándole clic aquí Es importante activar todas las notificaciones Si quieres recibir beneficios exclusivos Solo debes colocar tu cuenta Paypal o número de tarjeta y comprar Hola a todos, ¿cómo están maestros? Yo soy Edgar y el día de hoy estoy muy feliz, muy emocionado Después de media hora de comerciales en las intros Porque ya saben que yo soy curioso Y ando buscando en las redes sociales a maestros de otros países Que nos den sus experiencias, que nos cuenten cómo les fue Y el día de hoy les tengo que presentar a Rubén ¿Quién es Rubén? Rubén le encontré en Instagram Y me doy cuenta que él tiene un modo de enseñar Muy lúdico, muy activo Cuando conocí su salón de clases Yo me quedé guau Ni en los mejores sueños me imaginé un salón de clases así Entonces les quiero presentar a Rubén Barbera Blanco Espero haberlo dicho Pero su usuario está bien complicado Maestro Pim Pim Titiclin ¿Cómo estás Rubén? Hola Edgar, muchísimas gracias por esta presentación Esta acogida Para mí es todo un honor y un placer Poder ser entrevistado por ti Y como te he dicho Que es que el poder saltar desde España hasta México Vamos, ni mis mejores sueños Amigo, te voy a poner en pantalla grande Para que nos digas un poquito sobre ti Y tus redes sociales Y la gente te vaya a seguir, ¿va? Bueno, pues me llamo Rubén Barbera Blanco Me conocen como Maestro Pim Pim Titiclin Y nada, soy un docente que tiene muchísima vocación de infantil El año este que entra voy a cursar en 5 años Con mis alumnos que les llamo Poyuelos Que desde aquí les mando un besazo muy grande Y nada, la verdad es que estoy muy muy feliz De poder estar aquí De poder hablar de educación Y sobre todo desde una manera, desde el juego Como ya ha dicho antes mi amigo Edgar Pues en Instagram me podéis encontrar en Arroba Maestro Pim Pim Titiclin También tengo YouTube Pim Pim Titiclin En Facebook también tengo Spin Pim Titiclin Además de eso tengo un cuento musical Que se llama también, como el nombre dice Pim Pim Titiclin Por eso viene de ahí, que es un cuento musical Donde los niños pues interactúan y juegan Y sobre todo trabajan valores Perfecto, perfecto Rubén Pues vamos a empezar a platicar un poquito de ti Porque ahorita ya nos diste chispazos de información Eres un maestro con vocación Pero cuéntame, ¿dónde naciste? ¿Cuántos años tienes? Para que la gente acá en México te conozca un poquito más ¿Te parece? Bueno, pues me llamo Rubén Barbera Blanco Tengo 35 años y nací en Madrid Vivo en Coslada, que además tengo la suerte de Además de poder representarla El poder trabajar allí en el Colegio Félix Rodríguez de la Fuente Y nada, soy profesor de educación infantil Este año empiezo en 5 años Me defino como un maestro de vocación Al cual le gusta usar una metodología lúdica En la que el niño sea el protagonista En todo momento Que sean ellos los que dirijan sus aprendizajes Y sobre todo Que vengan contentos al aula Con una sonrisa Que disfruten y sean felices La pregunta obligada que le hago a todos los invitados del canal ¿Por qué decidiste ser maestro? Rubén, cuéntanos Desde pequeño Siempre quise tener un hermano pequeño Ya que solo tengo un hermano y es mayor Y cuando iba a mi pueblo A San Miguel de las Dueñas En la comarca del Bierzo Que aprovecho aquí para saludarles a todos Y que aproveche Y la gente puede ir allí y conocerlo Me gustaba andar con mis primos Con mis primos pequeños Llevarlos a todos los lados Jugar con ellos Y ahí ya empezó a llamarme la atención El tema de poder impartir conocimientos y valores Luego de mayor Siempre me costaba No era de los que a la hora de estudiar destacaba Era normalillo Y hasta que no llegué a la carrera de magisterio Ya dije Ahí va Esto es lo que yo quiero ser Es empezar a vivirlo como una realidad Y como un sueño Pues no empecé a estudiar en serio Y ahí la verdad que en la carrera Sacaba muy buenas notas Y ya empezaba a dar cuenta Que quería ser maestro Cuando más me di cuenta Fue cuando tuve la oportunidad De hacer las prácticas Yo quería hacer educación física Porque me gusta muchísimo el deporte Y a la hora de hacer las prácticas Se confundieron Y me tocó dar las prácticas En educación infantil Me metieron en un aula De niños de tres años Yo cuando llegué ayer primer día Dije ¿Pero esto qué es? ¿Qué hay que hacer? ¿Pero cómo les hablo? ¡Qué locura! Y la verdad que con dos minutos en el aula Ya dije Dios Esto es lo que yo quiero Me enamoré Me enamoré de la profesión El ver cómo los niños Conviven entre ellos Trabajan Se ayudan El aprender de ellos Me sirvió para decir Tengo que pelear por esto Este es mi sueño Yo quiero ser maestro de educación infantil Y ahí fue cuando Ya me lo empecé a tomar en serio Hablando de estos últimos años Sabemos que el mundo ha pasado Por una situación complicada Una situación que nos ha obligado A cambiar nuestras formas de pensar Nuestras formas de actuar ¿A qué retos te enfrentaste en estos dos últimos años? Rubén, cuéntanos En estos últimos años Y siempre Mi reto ha sido El poder dar una atención individualizada A cada alumno Es muy importante Que nos centremos en todos En todos los alumnos Sobre todo en aquellos Que tienen más dificultades Cada uno va a tener un ritmo diferente De aprendizaje Por lo que nos tenemos que adaptar a ellos Para ello Siempre me gusta preguntarle Sus gustos Sus intereses Y a partir de ahí Intentar que ellos Sean los que Les podamos dar Todas las herramientas Para aprender desde cero Para mí ese ha sido el principal Y siempre es el principal reto El poder dar esa Atención individualizada Pero sobre todo Mi principal objetivo ¿Sabéis cuál es? Que los alumnos vengan felices Que un niño sea feliz Un niño que es feliz Es capaz de todo Un niño feliz Vendrá motivado al cole Vendrá alegre Querrá aprender Querrá jugar Y todo esto Nos lo dan nuestros alumnos Por ello Tenemos que aprender de ellos Y siempre Darles una metodología lúdica Para que ellos se diviertan Formar parte nosotros De su aprendizaje Y sobre todo Escucharles Y aprender de ellos Es muy importante Que escuchemos a nuestros alumnos Mira por ejemplo Acá en México En agosto Vamos a regresar Mediante un modelo híbrido ¿Qué significa esto? Algunos días presenciales Otros días Algunos alumnos presenciales Otros a distancia Y se van intercalando los días Yo te quiero preguntar En esta parte presencial La interacción es importante ¿No? La socialización Que el niño esté con el otro Y construya Y algo que me llamó mucho La atención de tus redes sociales Y que es precisamente Lo que quiero que nos expliques Es tu filosofía De aprender jugando ¿Cómo podemos entender Esta filosofía? Para mí el juego Es muy importante Y es mi filosofía de vida No concibo una educación Sin el juego Sí que es verdad Que a los docentes Al principio Pues nos da miedo El poder llevar a cabo Toda una educación Basándonos en el juego Porque por ejemplo En el caso de mi colegio De mi escuela No tenemos libro Entonces Cuando tienes que enfrentarte A una educación Sin el libro Cuando desde pequeño Siempre has visto Una enseñanza Basada en los libros Pues es como Muy difícil El poder Llevarla a cabo Por lo tanto Requiere de una muy buena Coordinación De todo el personal educativo Sí que es verdad Que yo gracias al juego Además de que Mis alumnos son capaces De todo y demás Me han enseñado muchísimo Y sobre todo He podido aprender muchísimo De mis compañeros Que gracias a ellos Gracias a la teacher Alesis Este curso Mis alumnos Han aprendido Un mogollón De cosas de inglés A mis compañeras De nivel Silvia y Amaya Que sin ellas No hubiera sido capaz Llevar a cabo Un curso tan espectacular Como este Ya que nos hemos ido A salvar a un castillo A un rey Nos hemos ido A la piscina A construir un barco Hemos ido Por el campo Mediante juegos De orientación A buscar un tesoro Hemos vencido Al COVID ¿Vale? Mediante un proyecto En el cual Nos convertíamos En superhéroes Y superheroínas Pues sin ellas No hubiera sido posible Mi compañera Noemi Que en psicomotricidad La verdad es que Ha hecho unos juegos De Skirroom Espectaculares Que gracias a esos juegos Han enlazado Con nuestros paisajes De aprendizaje A través de la herramienta De Geniali Por lo tanto Ha encajado perfectamente A la hora de llevar Una metodología lúdica Y basada en el juego Y por supuesto De Joaquín Joaquín es el profesor de música Que además de cantar Como Los Ángeles Que si queréis Un día Os pongo su Instagram Donde podéis seguir Bueno, lo voy a decir Capitán Corchea La verdad es que Vais a quedar maravillados De su voz Pues con los niños Ha conseguido hacer Maravillas también Si juntas Todos esos Pues al final Lo que ha salido Es un curso espectacular En el que Juntándonos Con el trabajo De las familias Que sin ellas Esto no sería posible Y por supuesto De nuestros alumnos De mis polluelos Como les llamo yo No hubiera podido Sido capaz Llevar a cabo Una educación Tan bonita Y tan especial Como ha sido La de este año A pesar de ser El curso más difícil Por la era COVID Claro Y lo que nos dicen Es bien importante Como romper este modelo A lo mejor De la escuela tradicional Donde se dicta Y es lo único Que se hace Al contrario Si nosotros Nosotros debemos De analizar Y pensar En nuestros estudiantes Es lo que tú dices Ese diagnóstico Partir de sus intereses Y claro Que un niño Aprende Y se divierte Jugando Y el aprendizaje Como tú lo dices Se da de una forma natural Y se rompe Con esas Metodologías Tradicionalistas ¿Tú qué tips O consejos Le podrías dar A los maestros Para entender Y aventarse No a jugar En las clases Porque a veces Nos da miedo A veces pensamos Que si no dictamos Que si no hacemos Como esta Esta aula cuadrada El niño no va a aprender ¿Qué tips Nos podrías dar Rubén? Como ya he comentado antes Y sobre todo Animo a todos los docentes A que llevéis a cabo Una metodología lúdica A través de Una metodología lúdica El niño se entrega Espontáneamente A la actividad Y es capaz De todo A través de esta Metodología lúdica El niño va a venir Feliz al cole Va a venir motivado Va a querer Seguir aprendiendo Sus inquietudes Nunca van a dejar De aparecer Va a querer explorar Va a querer buscar Información Va a querer Seguir Aprendiendo Cada día Más y más Por lo tanto Mis recomendaciones Que os animéis Que perdáis el miedo Y que todo en la vida Es un juego Pues eso mismo Tenéis que llevar a cabo En vuestras aulas Una metodología lúdica En la que vosotros Os divirtáis Que seáis un niño más Porque yo siempre lo digo Una vez que entro en mi aula Yo me convierto En un niño más Juego con ellos Paso momentos con ellos Les escucho Y a partir de ahí Construyo los aprendizajes Que quiero que ellos alcancen Y sobre todo Me convierto en un niño más Tenemos que disfrutar Tenemos que ser niños Tenemos que divertirnos Con el juego Te preguntaba hace ratito ¿Cuáles serán esos tips? Esas sugerencias Que les das a los maestros Para que se avienten A utilizar el juego Como una estrategia Como una metodología En el salón de clases Pues mira A mí de pequeño Un profesor de instituto Siempre me dijo Que los consejos Son como los culos Todo el mundo tiene uno Y sí que es verdad Yo mi recomendación Es que vosotros Lo he dicho más veces Que escuchéis a vuestros alumnos Y que escuchéis sus gustos Y a partir de ahí Pues que probéis A construir nuevos aprendizajes A basarse A basaros en eso Que os piden Y sobre todo Que seáis vosotros mismos Que disfrutéis De esta preciosa profesión Que esta maravillosa profesión Por llamarle trabajo Porque para mí No es un trabajo Yo cada día Que llego al colegio Es una felicidad Os animo a que Cuando volváis al colegio Lo primero que hagáis Cuando veáis a vuestros alumnos Y vayáis a buscarlos Cada día Que le deis una atención Individualizada Un saludo personalizado Que a uno le choquéis Que a otro le preguntéis Que tal Que a otro Que traje Que bonito Que me encantan tus deportivas Que cada uno tenga Que cada uno tenga su momento Eso ya a ellos Le va a hacer sentirse especial Y a partir de ahí Que empecéis haciendo un juego Yo este año Por medidas COVID Entraba por el patio Porque nos dividían Por diferentes zonas Y en diferentes horarios A la hora de entrar Pues yo ese momento Además de entrar Y hacerle el saludo personal A cada uno Aprovechaba desde ahí ya Para hacer un circuito de juego En el cual Pues tenían que subir Por un tobogán Escalar una red Hacer un ciza Pasar por una serie de columnas Y la verdad es que Ellos ya solo verles Entrar felices Y corriendo Mira Todo empezó con un juego Y cuando llegaba A final de curso Lo pueden decir Mis familias Las familias de mis alumnos Que llegaba por la mañana Y yo me quedaba Intercambiando información Con las familias Y cuando miraba para atrás Ya ellos iban solos Para adentro Al aula Y cuando entraba Ya estaban jugando Pues eso Es para un profesor Mucha satisfacción El poder Desde el principio Ver como tus alumnos Vienen felices al aula Ese es mi consejo Que hagáis felices A vuestros alumnos Y sobre todo Que disfrutéis De esta preciosa profesión Lo que me llama la atención Es que es como una decisión Que tomó toda la escuela Es decir Todos los maestros ¿Verdad? Entonces cuando todos Vamos hacia la misma dirección Pues las cosas salen mejor Quiero que veamos Por favor El video de tu salón Lo voy a poner en pantalla Para que las maestras Y maestros en México Lo vean Y terminando el video Nos comentas Cómo se te ocurrió esto ¿Te parece? ¡Gracias! ¡Gracias! Oye, tienes que contarme ¿Cómo se te ocurrió esta idea? Me encanta tu salón Cuéntame todo Pues mira, lo de mi salón Por las maestros en mi salón Por las maestros en mi salón Que hice con ellos Los piratas en mi salón Teníamos una isla Que estaba hecha Que más se resisten Que todo se iba a basar en el juego Claro Lo normal es Están acostumbrados a libros La educación es muy difícil La puerta de mi aula Siempre está abierta Para las familias Sin ellas Nada sería posible Ningún aprendizaje ¿Por qué? Porque para mis alumnos Es muy importante Ver a sus familias Dentro de clase Que interactúen Con el profesor Que hablen Que participen Que vengan al aula Que hagan videos Y actividades Desde casa Antes Cuando No existía Lo del COVID Pues era todo Mucho más fácil ¿Por qué? Porque Las familias de mis alumnos Venían al aula Venían y hacían talleres O hacíamos grupos interactivos En los cuales Ellos estaban Sentados Y participaban Como si fueran Un niño más Y disfrutaban ¿Qué pasa con Esta problemática Del COVID Y de los protocolos? Pues que Las familias No pueden venir al aula Pues eso es muy difícil Entonces Una manera fácil De poder llevar Estas familias Al aula Es mediante Pues o videollamadas O que hagan Desde casa En nuestro caso Como trabajamos Con proyectos Pues hacerles Partícipes De los proyectos Y que hagan trabajos Con sus hijos Desde casa Desde vídeos Presentaciones De PowerPoint Murales Y que nos los traigan Al aula Os animo A que tengáis La puerta De vuestra aula abierta Que hagáis Que vuestras familias Participen Y veréis Como va a ser Una educación Mucho mejor Familias de escuela Siempre tienen Que estar unidos De la misma mano Y así Vuestros alumnos Van a venir Más motivados Vendrán mucho Más felices Y sobre todo Les va a encantar Vais a formar Parte de su familia Bueno Sobre mi cuento Pim Pim Piti Klim Pues la verdad Es que para mí Es muy especial Porque fue el inicio De además De mi nombre A la hora De las redes sociales Y es un cuento Y es un cuento Que es de educación musical ¿Vale? Es un cuento Para todas las edades Que lo que busca Es trabajar valores Como la solidaridad El trabajo en equipo Ya que cuenta una historia En la que un payaso Pierde su nariz Que en este caso Es una historia Que ahora os cuento Mía Porque yo hago de payaso Y una serie de animales Trabajando en equipo Le van a ayudar A encontrarla Fomentando así Valores como El respeto La solidaridad Es un cuento Que además Cada animal Está representado Por un instrumento Por ejemplo El conejo Es el güiro Entonces cada vez Que nombremos La palabra conejo Pues ese alumno Aluna Que le hemos asignado El conejo Y le hemos dado un güiro Deberá tocar El instrumento del güiro Y así con Todos los animales Cada vez que digamos La palabra animales Tendrán que tocar Todos los instrumentos A la vez Por lo que formamos Una orquesta Y la verdad Que este cuento Nació cuando estaba En el colegio De Rivas de los Almendros Y todo comenzó Porque quería llevar Alguna actividad musical Al aula En la cual Mis alumnos Se divirtieran Entonces empecé A darles Diferentes instrumentos Y fui Diciéndoles Ah pues tú eres el conejo Ah pues tú eres la tortuga Gracias por estar Y a mí me gusta disfrazarme De pin pin piticlin Vale Que es un payaso Me pongo la nariz Y que llevo un culo postizo Que además es un poquito Tira muchos pedetes Entonces los Los niños se ríen mucho Además de que Tiene unos problemas de visión Se choca con las puertas Hace malabares Y se le cae en la cabeza Entonces se cae al suelo Y un montón de cosas más Luego Os doy mi Instagram Para si queréis ver Algunos de los vídeos Ahí los tengo Subidos Y la verdad es que Entraba de payaso Y les contaba una historia Y entonces con esta historia Ellos tocaban los instrumentos Y así fue como Empezó todo Y como surgió la idea De hacer mi cuento Pin pin piticlin ¿Qué pasaba? Que el payaso Le llamaban payaso Entonces Un día antes Le dije Oye Que no tengo nombre ¿Cómo me llamo? Porque siempre me decís Payaso 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 Entonces Un alumno Me cogió de la nariz Y entonces Yo me tocó la nariz Y dice Pin pin Y entonces ya me quedé Con pin pin Y a partir de ahí Le fui preguntando ¿Y qué más puede ser el nombre? Pin pin Y pues salía Pin pin Catapal Catapin Kitipin Y dijo uno Dije yo Pin 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 Y ya salió uno Piticlin Y ya dije Anda Y a partir de ahí Surgió el nombre De pin pin Piticlin Y ese fue El inicio De esta historia A partir de ahí Pues empecé a dibujarla Porque también he hecho yo Las ilustraciones Y para mí Fue todo un orgullo Y una satisfacción El poder diseñar Y crear un cuento Una historia Que la cual va dedicada A esos alumnos De Rivas de los Almendros Y el poder Llevarlo a la realidad Me gusta muchísimo Conocer otros docentes Sobre todo De otros países Como es el caso De Edgar Que me ha dado Esta oportunidad De poder ser entrevistado Desde México Que para mí Eso es Vamos lo más Ni en mis mejores sueños Pensé que yo iba a poder Ser entrevistado De México Y Pues nada Si queréis Seguirme en las redes sociales Que me encantaría También seguiros Y compartir Podéis preguntarme Cualquier cosa De educación O cualquier Por mi cuento Lo que vosotros queráis Me podéis encontrar En En Instagram En Poniendo Arroba Todo seguido Maestro Maestro Pin Pin Piticlin En Facebook Podéis encontrarme Pin Pin Piticlin En Youtube También seguido Maestro Pin Pin Piticlin También tengo Twitter Pin Pin Piticlin No Es Pin Pin P1 ¿Vale? Si no ponéis Maestro Pin Pin Piticlin Y me imagino que saldrá Pero creo que es Maestro Pin Pin P1 Si es ese Y luego también Tengo un blog Que Todo esto Lo podéis encontrar Mejor En mi Instagram ¿Vale? En el de Arroba Maestro Pin Pin Piticlin En el perfil Tengo un Un enlace En el cual pincháis Y suelen salir Todas mis redes sociales ¿Vale? Si no me preguntáis Porque también tengo blog Ahí también tenéis El enlace Para el cuento Por si os interesa Y queréis tener el cuento Pues ahí también podéis Adquirirlo Que para mi sería Pues todo un orgullo Y un placer El poder Conocer a más gente Y que intercambiemos Informaciones Sobre educación Entonces estoy encantado De poder Compartir con vosotros Este momento Muchísimas gracias A Edgar Por darme esta oportunidad Y nada Que un placer Y muchísimas gracias A todos Sobre todo Por escucharme Y que me tenéis Para lo que necesitéis Un saludo Adiós Oigan Oigan Para finalizar Si llegaron A esta parte Del video Vayan a seguir A Rubén En todas sus redes sociales Y Rubén Yo solo te quiero Agradecer Tu disposición Tu buena vibra Y sobre todo Todo tu talento De verdad De verdad Muchísimas gracias Por aceptar la entrevista Sabes que se te aprecia Y pues vayan A seguirlo Y si llegaron A esta parte Del video Dejen un comentario Denle un like Y compartan Por todos lados